La restricción de movilidad no detiene las aglomeraciones en Guayaquil. Estas imágenes fueron grabadas a las 11 de la mañana, ese martes en el sector de la Bahía. Y el flujo de personas es intenso. En medio del segundo día del estado de excepción, por la alerta de la nueva cepa del coronavirus, el jefe de mercados del municipio anunció controles. Tenemos 300 funcionarios en colaboraciones de la dirección de aseo cantonal, mercados, la dirección de justicia y vigilancia y vía pública para realizar los controles. A pesar de ese número de gentes, el descontrol continuaba. Ciudadanos caminaban sin mascarillas. Otros no la utilizaban correctamente en una de las zonas de alto riesgo de contagio. ¿Por qué no usaba bien la mascarilla? Porque ya me muero la calor, me asfixio. ¿Pero corre el riesgo de contagiar? Ya me dio ya eso, ya no creo. Ya me dio a mí. Por eso, al mediodía, autoridades municipales empezaron a fumigar cada rincón de los locales comerciales, las aceras, las calles, incluso los puestos donde están los vendedores informales. La desinfección que se está haciendo es con dióxido de cloro, lo cual hace que mate el virus de un 80 a un 90% en toda la superficie. Son brigadas de fumigación que están activadas hasta el 24 de diciembre para desinfectar incluso los centros comerciales. Caía la tarde y había más personas que se aglomeraban en busca de regalos navideños, ropa o algún descuento sin temor a contagiarse. Pero solamente salimos los dos, mi esposo y yo nomás, porque los niños tienen que irse en casa. ¿Y usted es consciente de que hay riesgo de contagio? Claro, sí, eso sí. ¿Y pese a eso usted viene a hacer la compra? Porque no nos queda más, pues tenemos que hacerlo, porque si no, para poder cenar en esta Navidad. Son las 4 y 30 de la tarde y la indisciplina social aquí no se detiene. En al menos cinco cuadras de toda la avenida Olmedo está repleto de personas. Todas ellas están expuestas a contagiarse de COVID-19. Acá en el sector de La Bahía. Así, constatamos que durante la mañana y tarde de ese martes, la irresponsabilidad ciudadana fue permanente. No hubo ninguna medida de gobierno ni municipal que la detenga.